El alcalde de Piñas, Jose Cueva González, en una entrevista difundida por las estaciones radiales, se mostró optimista y contento de las gestiones que se vienen cumpliendo durante la presente administración y entre otras cosas, dijo que hasta el 2014, con el mismo entusiasmo que inició la presente administración municipal, su preocupación siempre será entregar más obras y mejores servicios para Piñas, manifestando además sentirse agradecido y sanamente orgulloso al tener el honor de representar por mandato popular a la Orquídea de los Andes. El alcalde dio cuenta de los diferentes frentes de trabajo que se vienen cumpliendo actualmente, manifestando que más de 20 obras están en marcha en el casco urbano y rural y que las gestiones que se han venido haciendo desde que asumió la alcaldía están encontrando respuesta positiva gracias a la ayuda del señor presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, a sus ministros y a otras entidades estatales, así como también al apoyo brindado por el prefecto provincial Ingeniero Montgomery Sánchez Reyes y de toda la comunidad. Se refirió al proceso precontractual del mejoramiento de la carretera Saracay-Piñas-Portobelo-Zaruma- empate carretera Las Chinchas-Riopindo, cuyos estudios definitivos fueron socializados por segunda vez el viernes anterior en Saruma y que se adjudicará en estos días. Reiteró que su posición es de que la vía sea de cuatro carriles, criterio que es apoyado por los demás alcaldes. Puntualizó que esa es la aspiración del presidente de la República cuando dijo que los cantones de la parte alta son conos urbanos y por lo mismo necesitan tener carreteras de primer orden, tal como se lo viene haciendo en otras provincias del país. Ya en la reunión anterior dejamos sentado de nuestra parte algunos criterios que me parece oportuno reafirmarlos. Primero, el concepto de conurbanismo entre Piñas, Saruma y Portobelo que lo mencionó con mucha propiedad el señor presidente de la República en la visita que nos dispensó el 5 de marzo del año anterior, de tal manera, de este año perdón, de tal manera que él manifestó con mucha claridad su disposición de que la carretera que nos une a Piñas, Portobelo y Saruma sea de cuatro carriles con parterra en el centro. Ese es el pedido que nosotros mantenemos y ese es nuestro criterio y nuestra posición de que ese concepto se mantenga y que la palabra del presidente que es empeñado también se la haga respetar hasta donde los límites de la ingeniería lo hagan posible. Entre proyectos emblemáticos como el aeropuerto de Santa Rosa, como el puerto Bolívar, como el parque agroindustrial que con toda seguridad, los estudios definitivos lo está realizando el Consejo Provincial en convenio con el Ministerio Coordinador de la Producción. En un área de 300 hectáreas va a ser ubicado en el sector entre Santa Rosa y Saracay, en el sector de la avanzada. Eso tiene que ser considerado. De igual forma, está en proyecto y debe ser considerado por ustedes la construcción de un moderno camal frigorífico, el único que se va a hacer en la provincia de Loro. Y nosotros, los alcaldes del altiplano orense, con justicia, porque la producción ganadera, los atos ganaderos están en Zaruma, en Atahualpa, en Piñas, en Balsas, en Marcabelí, solicitamos también formalmente y por los canales que son los adecuados, que ese camal frigorífico también sea ubicado entre la avanzada y los cantones de la parte alta. Por lo tanto, se va a generar mayor cantidad de tránsito y de tráfico vehicular que la que tenemos considerado. Por lo tanto, también tiene que considerarse no solamente dos carriles, sino hasta los límites de la ingeniería mejorar y considerar esos factores para que la carretera entre Saracay, Piñas, Porto de Loro y Piñas, también sea de un ancho y de unas características superiores a las que se están considerando en este tema. En lo relacionado al nuevo hospital Luis Moscoso Zambrano de 70 camas, que al igual que las 100 viviendas para el reasentamiento de las familias damnificadas ofreció el señor presidente de la República, informó el alcalde que la primera se construirá en el sitio Cazaderos, según así lo han considerado los técnicos integrantes de la comisión interministerial que estuvo en Piñas, recorriendo varias alternativas para la ubicación de esta obra de trascendental importancia para la parte alta del oro. Igualmente, otras obras proyectadas por el Estado Central para la Orquídea de los Andes también se están tramitando y confió que se concretarán porque ese es el deseo de todos y están planificadas por el gobierno nacional. Anunció también que en estos días el Ministerio de Obras Públicas adjudicará la construcción de la alcantarilla en la avenida Ángel Salvador Ochoa por un monto que sobrepasa los 235.622 dólares y que igualmente la misma Secretaría de Estado realizará el asfaltado integral de vías principales con una inversión de 3 millones de dólares, todo como producto de las gestiones realizadas oportunamente y por el interés puesto por el primer mandatario de la nación y la señora ministra arquitecta María de Los Ángeles Duarte que están dando toda la apertura a la administración municipal tanto de piñas como de los demás cantones. Luego de informar que con ayuda de la prefectura provincial se asfaltaron 9 kilómetros de calles y se asfaltarán 10 kilómetros más y tras hacer el señalamiento pormenorizado de los trabajos que se están cumpliendo con maquinaria institucional y mediante el sistema de contratación pública, el alcalde respondió con soltura y serenidad varias inquietudes formuladas vía telefónica por los radioescuchas y dijo que la labor del gobierno municipal obedecía a una planificación establecida estrictamente en función de los intereses colectivos de piñas.